Va a subir un representante por universidad que lo conforma la FAPUT y a través de la dirigencia estudiantil van a subir los presidentes de la FSU, donde van a ejercer nuestra postura como movimiento estudiantil. Eso ya está organizado y bajo el ministerio vamos a tener una mesa organizada con sillas donde va a haber un representante de cada universidad y una del ministro, porque ya que tanto el gobierno habla de un gobierno de calle, pues nosotros vamos hasta su gobierno de calle y lo estamos invitando.